Bueno, siempre con linda actividad y bueno, nuevamente arriba de la moto. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes Fernando. Sí, la verdad que estamos muy contentos de poder volver a subirnos arriba de la moto y también muy contentos por la cantidad de pilotos que acompañaron en esta tanda de entrenamiento. Por ahí hubo escasez de cuatri porque están todos en la costa, pero después de lo que respecta a moto hubo bastante. Pasamos un día muy lindo, creo que estamos todos conformes, así que eso es importante. Algunas motos locales, algunos de la zona, algunos pilotos reconocidos también o referentes de la actividad, ¿no? Exactamente, hoy vinieron Gastón Viva, Hernán Villacrece, Marcos Trocero, bueno, después está mi sobrino también que estuvo girando, Francisco, Marcelo Chani de Santa Fe, Mateo Rostaino de Córdoba. Fue un marco importante y buena calidad de pilotos. Y después estuvieron también haciendo la primera arma Giuseppe en el cuatri, Fefo, mi primo Fefo Cabargo también en el cuatri, que están andando muy bien, Agustín Tomasi, que también se sumó en el cuatri, corren todos, Agus. Así que, no, la verdad que 10 puntos y esto nos motiva a seguir trabajando y poniéndole el pecho a esto que nos apasiona, que es el supermoto. Algunos amigos de Francisco también, que los veo con el buzo antiinflamaco locales. Sí, también vino Rodrigo Araujo, vino también Guillermo Noguera, después, ¿quién más? Pato Vázquez. Bueno, vinieron unos cuantos, acompañaron, y se están iniciando. Y eso es lindo, poder ver que se van iniciando, que les gusta. Yo estuve hablando con ellos, les gustó bastante. Así que, si Dios quiere, lo vamos a seguir teniendo en otro evento que organicemos. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Yo, por lo que respecta a mí, estoy tratando de empezar a entrenar nuevamente arriba de la moto, con el objetivo visto ya en España, así que estamos tratando de mejorar alguna postura y tratando de agarrar confianza en la moto, ya que es la segunda vez que entramos en contacto con la moto en el asfalto después de la quebradura. ¿Cómo es el proyecto 2016 para el Mostar? ¿Cuándo van a arrancar? ¿Dónde? ¿Cómo sería el tema? Aparentemente arrancaremos en marzo. Las fechas las definiremos ahora esta semana. Iremos a hacer un calendario de 5 o 6 fechas nomás. Y bueno, esperando a que esto siga creciendo y ver a ver qué es lo que pasa. Yo creo que este año va a ser mucho más importante que el año pasado, ya que el campeonato de cuatriciclo este año no va a haber. Vamos a ser los únicos organizando el campeonato de cuatriciclo. ¿No va a haber en otro lado? ¿Va a ser exclusividad? No, no, no va a haber. No arranca el quad pro, no arranca ninguna actividad con respecto al cuatricross. Así que eso hay que aprovecharlo, hay que tratar de darle manija a esto. Por ahí lo que es complicado a veces es armar el cuatric, pero una vez que lo tienen armado, después no tienen otros gastos. Es mucho más barato que correr moto, así que vamos a seguir tratando de apoyar. Y todos los que se quieran sumar, ya sea Hernán, Gastón, Marquito Trocero, yo, lo que podamos ayudarle y los consejos que le podemos dar, se los vamos a dar. Así que estamos con ganas de que se siga sumando gente, como se está pasando ahora, y seguir por el mismo camino. Simón, muchas gracias. Bueno, gracias a vos, Fer. Dejame agradecer a Ariel Nazar, a Francisco, a Jorge Tomás y a Agustín Tomás y a todos los que nos ayudaron para que este evento salga adelante y sea la fiesta que fue hoy.